Dar la bienvenida también al subsecretario de Educación Superior, doctor Rodolfo Turán Gutiérrez. Ha consolidado un foro en el que se difunde el estado actual, los avances y los retos de la educación superior abierta y a distancia en el contexto nacional e internacional. En instituciones de educación superior, el espacio común de la educación a distancia, oportunidad de desarrollo. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el rector de la Universidad Abierta y a Distancia, doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, la profesora Vázquez Jiménez. Muy buenos días, nos da mucho gusto por ser amigo de la universidad, eso de la Universidad de Costa Rica, que tiene 40 años trabajando esta ruta y que hoy es una modalidad. Gracias a mi ex colega rector, porque fuimos, él fue también rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. También a mi amigo de muchos años, declaro formalmente inaugurados los trabajos del tercer seminario internacional de educación superior abierta y a distancia. Deseando nuevamente el mejor de los éxitos por la educación. Muchas gracias.